Confieso que desde que te vi no soy el mismo Confieso que tú me sacaste del abismo y del dolor Mi vida se encontró junto a la tuya como magia Y al instante se borraron tantas dudas Quédate, por favor, tratemos de paralizar el tiempo Amame sin freno, bórrame los miedos Sácame esta angustia, lléname de besos Y dime si es posible amarnos aunque sea nuestro secreto Amame por fuera, amame por dentro Y llena los espacios que dejo el silencio Y dime si es posible amarnos aunque sea nuestro secreto Prometo que te cuidaré sin importar el precio Prometo que estaré esperando nuestro encuentro en secreto Mi vida se encontró junto a la tuya como magia Y al instante se borraron tantas dudas Quédate, por favor, tratemos de paralizar el tiempo Amame sin freno, bórrame los miedos Sácame esta angustia, lléname de besos Y dime si es posible amarnos aunque sea nuestro secreto Amame por fuera, amame por dentro Y llena los espacios que dejo el silencio Y dime si es posible amarnos aunque sea nuestro secreto Oh, 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 oh